Yo sé que hubo alguien en tu vida que te causó daño Y ese burlo de tus sentimientos y mal te pagó Las cosas cuando no son bien lindas se olvidan, se olvidan Y es mejor no sangrar las heridas que el tiempo dejó Porque yo estoy pagando un pecado que no cometí Yo no fui, no fui yo En tus manos puse mi destino y mi corazón Mi mejor canción la hice por un fin Quiero que tu boca me sonría, quiero que tus ojos me enamoren Sabes que por ti capaz sería de robarle el aroma a las flores Vamos a revolverle la alegría a este mundo lleno de traiciones Vamos a cambiar las penas por amor Ven conmigo yo soy tu felicidad Porque en la vida, nena, también hay cosas buenas Y vamos el presente, que perdure siempre Cuando el pasado es malo, por eso le darlo Y le mandamos a Estelita, Yaira, Gabrielita y Yaira, Camilo, Pinzón ¡Ay, yo! ¡Oye! Mamita linda Sé que a veces en el alma hay tormentos que no quieren irse Que se aferran a tus sentimientos, no quieren marchar Pero de nada sirve llorar cuando todo se acaba Todo aquello que nos causa penas se debe olvidar Y yo hice un alto en el camino y esperé por ti Mi mundo feliz, te quiero brindar Cuando entiendas que soy diferente al que me fallo Vas a conocer Amor de verdad Quiero que tu boca me sonría Quiero que tus ojos me enamoren Sabes que por ti capaz sería Quiero robarle el aroma a las flores Vamos a devolverle la alegría A este mundo lleno de traiciones Vamos a cambiar las penas por amor Ven conmigo yo soy tu felicidad Porque en la vida, nena Porque en la vida, nena También hay cosas buenas Vivamos el presente Que perdure siempre Cuando el pasado es malo Mejor es olvidarlo Porque en la vida, nena Porque en la vida, nena También hay cosas buenas También hay cosas buenas Y vamos el presente Que perdure siempre Cuando el pasado es malo El pasado es malo Porque en la vida es malo Que la tierra, nena Que traje